En Canal 10 Televisión sabemos que hay tres ejes fundamentales para actuar durante estos días. Aprender, actuar y ayudar. Aprende, aplica y comparte estas pautas de prevención. Utiliza siempre información oficial y de autoridades sanitarias. Evita compartir bulos. No todo lo que se comparte sobre COVID-19 es fiable. Gracias por ver el video.